Buenos días, el día de hoy venimos a hablar sobre los presidentes José Efraín Ríos Montt y Fernando Romero Lucas García. El trabajo y la investigación fue realizada por Daniela García Manso y Nicolás Martínez. Fernando Romero Lucas García nació en San Juan Chamellco el 4 de julio de 1924 y murió en Puerto La Cruz el 27 de mayo de 2006. Fue un terrateniente militar y político guatemalteco. Su familia poseía grandes extensiones de tierra en el área que se conoce desde la década de los 70 como la Faja Transversal del Norte. En su familia también destaca su hermano, el general Manuel Benedicto Lucas García. Fernando Romero Lucas García se graduó de la Escuela Politécnica en 1949 y en 1960, siendo ya capitán del Ejército de Guatemala, heredó varias fincas. En 1963 compró la finca San Fernando de una extensión de ocho caballerías y finalmente también terminó comprando la finca Sepur cerca de San Fernando con una extensión de 18 caballerías. Durante estos años fue diputado en el Congreso de Guatemala y cabildió para impulsar inversiones en esa zona del país. En 1975 alcanzó la Jefatura del Estado Mayor del Ejército de Guatemala y luego llegó a General y fue nombrado Ministro de la Defensa y Coordinador del Proyecto de la Franja durante el gobierno del General Carlos Eugenio Leaguer García. Tras el terremoto de febrero de 1976 presionó un comité de emergencia. Cabe recalcar que pertenía al círculo militar más importante e influyente. Su cargo como ministro le dio la oportunidad de colocar en las más altas jerarquías del Ejército a oficiales de su más absoluta confianza, haciendo a la institución armada más cohesiva. Fernando Romero Lucas García fue presidente de Guatemala del 1 de julio de 1978 al 23 de marzo de 1982, cuando fue depuesto por un golpe de Estado liderado por oficiales jóvenes del Ejército que colocaron al general Efraín Ríos Montt al centro de un timburato militar integrado también por los coroneles Horacio Maldonado Zadá y Francisco Bordillo. Durante su mandato ocurrieron varios acontecimientos mundiales relevantes, ya que se inician muchos conflictos armados en el mundo, como la Guerra de Afganistán en 1978, la Revolución Sandinista en 1979, la Guerra de Irán-Iraq en 1980, la Guerra Civil de El Salvador en 1980, la Guerra de las Malvinas en 1982, y también en 1982 la Guerra del Líbano. También se dio la bienvenida al Papa Juan Pablo II el 16 de octubre de 1981. Esto fue un rol importante en derrocar el comunismo en Europa y mejorar las relaciones de la Iglesia con el judaísmo, el Islam, la Iglesia Ortodoxa Oriental y la Comunión Anglicana. También, el 30 de marzo de 1981, hubo un intento de asesinato al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Como ya les había mencionado antes, cuando dejó el Ministerio para dedicarse a su campaña presidencial, también pasó a desempeñar el cargo de Coordinador de Megaproyecto de la Franja Transversal del Norte, cuyo objetivo principal era incorporar la producción de Guatemala a las tierras de esta vasta zona y la creación de una importante red vial para facilitar las explotaciones petroleras. El manejo de este proyecto le permitió a Romeo Lucas García un mayor conocimiento e interrelación con las campañas transnacionales y un incremento de sus intereses económicos personales en la zona, ya que, como también les había mencionado, su familia poseía tierras de la Franja Transversal del Norte. Cabe mencionar que tenía relaciones económicas, comerciales, al menos con la compañía Shenedan Oil. En cuanto a la educación, durante su gobierno se implementó un agresivo programa de alfabetización en todo el país, que incluyó cadenas nacionales de radio y televisión que se transmitían de lunes a viernes a las 4 de la tarde y duraron aproximadamente más de año y medio. La campaña de alfabetización se inició con el eslogan Cerveza, digo yo. Durante su gobierno ocurrieron varios acontecimientos importantes. Como ya sabemos, durante los años 70 se mantuvo la tensión entre el gobierno y la universidad, la cual llevó a su punto álgido en 1978, durante las protestas masivas que se produjeron para protestar por el alza del pasaje del transporte urbano de la ciudad de Guatemala. La asociación de estudiantes tuvo un papel protagónico en estas protestas, pero claramente esto trajo la persecución de sus líderes y el asesinato del secretario general de dicha asociación, Oliveiro Castañeda León, el 20 de octubre de ese mismo año. A tan solo 15 días del asesinato de Castañeda León, fue desaparecido su sucesor, Antonio Oceani García, y en los siguientes 18 meses recibieron amenazas casi todos los integrantes estudiantiles y profesores universitarios con vinculaciones políticas, incluso los que eran partidos legales. Quienes no hicieran caso y continuaron con sus actividades de protesta, murieron o fueron secuestrados. En la universidad, el rector Saúl Osorio Paz, después de los ataques a sus colegas de amenazas contra su persona, empezó a vivir en la rectoría, protegido por brigadas estudiantiles del partido universitario, por frente. Esto, obviamente, es un caso sin precedentes. El rector dirigió a la universidad desde la clandestinidad por casi dos años, al extremo de ser obligado a salir del país. Cabe mencionar que también durante estos años, incluso en 1977, hubo una gran represión contra los sindicatos, ya que en el gobierno del general Cayo Lógenio León García, fue asesinado el licenciado Mario López Lavarre, prestigioso abogado que había sido decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, miembro del Consejo Superior Universitario y asesor de los principales sindicatos de Guatemala. Tras su muerte, los estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad aseguraron que este sería el inicio de una ola represiva sin precedentes. Fue el extranjero de enero de 1980, el caso de Guatemala atrajo la atención mundial con la quema de la Embajada Española, en la que 37 personas fueron quemadas vivas, entre ellas, varios ciudadanos españoles e importantes exfuncionarios guatemaltecos. La movilización se dio en forma de protesta por parte de un grupo de indígenas, con el fin de llamar la atención del mundo sobre las matanzas que en 1980 cometía el ejército guatemalteco en el triángulo de un exil en el Quiché, lugares en los que se había impulsado la migración y cooperativas a principios de la década de 1970 como parte de la fraja transversal del norte. Esto trajo como consecuencia que España rompiera las relaciones diplomáticas con Guatemala. Pocos después de los sucesos de la Embajada de España, en febrero de 1980, a iniciar el Comité de la Universidad Campesina, CUC, se convocó una masiva reunión en Isinche para analizar la situación en el país. En ella participaron numerosas organizaciones, entre ellas la Coordinadora Nacional Indígena, la Federación de Trabajadores de Guatemala, el Frente de Robin García y el Comité Pro Justicia y Paz. De esa reunión salió el documento de los pueblos indígenas de Guatemala ante el mundo. Esta era una declaración política que planteaba reivindicaciones étnicas junto con otras de carácter político, denuncia de la represión, la exclusión económica, la igualdad y el respeto cultural. Sin embargo, el activismo indígena tuvo en ese periodo su mayor exposición en grupos como el CUC, organización que puso a prueba su capacidad organizativa en la huelga de los cortadores de caña entre febrero y marzo de 1980, en la cual participaron más de 70.000 trabajadores. Fue la primera vez en que se unieron trabajadores permanentes de la costa de trabajadores mediatorios del altiplano. La patronal se dio el aumento del jornal diario a 3.20 quetzales. El poder de convocatorio mostrado por el CUC fue percibido como una gran amenaza de parte del ejército en el sector empresarial, no solo por el número de personas que movilizaba, sino porque representaba una mayor alianza entre ladinos y mayas, con participación de religiosos y con influencia y asesoría a grupos insurgentes. Cabe mencionar que durante el gobierno de Romeo Lucas García la espiral de violencia siguió aumentando hasta alcanzar niveles inimaginables. El gobierno concentró sus esfuerzos en aniquilar al enemigo interno, limitándose no solo a combatir a la guerrilla, sino atacando sistemáticamente al movimiento social. Otro de los acontecimientos fue el coche bomba el 5 de septiembre de 1980. El ejército guerrillero de los pobres llevó a cabo un acto terrorista frente al Palacio Nacional con la intención de disuadir al pueblo guatemalteco a asistir a una manifestación de apoyo al gobierno del general Romeo Lucas García, que estaba planificada para el domingo 7 de septiembre en el Parque Central. En ese ataque murieron 6 adultos y un niño a causa de la explosión de dos bombas ubicadas en un vehículo. Hubo un número indeterminado de heridos y cuantizos daños materiales no solo en las obras del arte del Palacio Nacional, sino que en muchos de los edificios aledaños. Especialmente en el edificio Luque. Aquí ve un contraste ya que las imágenes por televisión mostraran partes de los cuerpos distribuidos por el edad del incidente, mientras los periódicos mostraran en sus porteras la imagen del carro bomba destruido y los alrededores del palacio. El atentado fue ejecutado en dos partes. Primero, por la noche la guerrilla depositó una pequeña carga explosiva en el tratante ubicado en el parque central y por la mañana la guerrilla estacionó un vehículo sobre este tratante el cual tenía en su interior una carga mucho mayor a las 9.35 años. Detonaron una pequeña carga explosiva la cual a su vez hizo estallar a la que estaba dentro del vehículo dejando esparcidos tras ser multidados los cuerpos de varios civiles cuyos restos humanos fueron lanzados en un radio mayor a los 70 metros. A los 5 minutos de haberse producido la explosión se originó el incendio de 7 vehículos. Las organizaciones guerrilleras justificaban estas acciones argumentando que afectaban por un lado los intereses económicos del Estado y los sectores productivos y por el otro que vulneraban al ejército. Por otra parte a finales de 1981 a principios de 1982 la guerrilla quemó alrededor de 24 municipalidades de las 31 que tiene el departamento de Oguetenango y 33 registros civiles fueron destruidos en toda la república. Estos hechos obviamente perjudicaron a la población porque quemaron los libros oficiales y por algún tiempo no se tenían donde registrar ningún hecho civil. Durante ese gobierno se emprendió la construcción de estructuras faraónicas como el hospital de Quetzaltenango el hospital general San Juan de Dios Puerto Quetzal y carreteras Cuintra al puerto la faraja transversal del norte en la cual fue director en 1977 junto a antes de ser presidente de la república y la más grande la planta hidroeléctrica Sichoy en la que en 1978 esa región de 50 kilómetros se declaró en estado de emergencia por la eminente construcción de la presa todas las comunidades se aceptaron exceptando la de Río Negro la que no se quiso trasladar y que incluso recibió asesoría de las facciones guerrilleras en la región para oponerse al desalojo Río Negro fue finalmente evacuado por la fuerza del ejército y las patrullas de autodefensa civil con un costo de 177 personas muertas el 13 de febrero de 1982 tras la evacuación de Río Negro se empezó a llenar el embalse de Sikshoy el 13 de marzo su gobierno tuvo ayuda militar y económica de los Estados Unidos entre 1978 y 1980 los Estados Unidos otorgaron 8.5 millones de dólares en asistencia militar principalmente créditos FMS y aproximadamente 1.8 millones de dólares en licencias de exportación para la venta de armas en 1981 tras tomar posesión el presidente Ronald Reagan anunció el envío de 3.2 millones de dólares en vehículos y otros suministros militares alegando la necesidad de combatir a las guerrillas por la violencia perpetrada hacia los civiles la inestabilidad política tanto en el país como en el resto de Centroamérica con guerras civiles de El Salvador y Nicaragua ahuyentó las inversiones nacionales y motivó la fuga de capitales que se estima alcanzó entre 800 millones y 1500 dólares durante los primeros dos años de la década de los 80 durante su gobierno se llevaron a cabo obras públicas en muchas zonas del país sin contar con el financiamiento adecuado lo que provocó no solo la falta de recursos en el Ministerio de Finanzas sino que provocó la escasez de dólares en el Banco de Guatemala lo cual se conoció como la quiebra del Banco de Guatemala y el 23 de abril de 1980 tuvo que establecer el control de cambios y la restricción en la entrega de dólares para las importaciones de las mercaderías Efraín Ríos Mont nació en Guatemala en Huehuetenango el 16 de junio de 1926 él contrae matrimonio con María Teresa Sosa Ávila con quien tiene tres hijos llamados Homero Enrique y Suri a lo largo de la vida él tiene una gran carrera política y militar lo que más tarde le traería consecuencias al ser condenado por el Tribunal de Guatemala él fallece el 1 de abril de 2018 por un infarto y es considerado el presidente más longevo de la historia de Guatemala En 1943 con tan solo 17 años él ingresó al ejército como policía militar en el cuartel general del ejército en el fuerte de San Rafael de Matamuros y tan solo tres años después en 1946 ingresa como cadete en la escuela politécnica en 1950 se le otorgan los galardones castrense y académico de oficio de infantería y maestro de caminos posterior a esto sigue un curso de especialización en la zona del canal de Panamá bajo soberanía de Estados Unidos lo que más tarde le desarrollaría una rápida carrera militar al ser nombrado director de la academia militar del país en 1973 alcanzó el grado de general de brigada y le fue conferida a la jefatura del estado mayor del ejército de Guatemala malteco durante su periodo en el ejército sucede la masacre de San Sirizae esto ocurre en mayo de 1973 durante el gobierno de Carlos Arana Osorio y sucede por un litigio de tierras originado en 1771 y se da entre campesinos del progreso y de Jalapa además de policías militares que quisieron imponer orden la primera noticia de la masacre se dio el 28 de mayo en 1973 en el diario El Imparcial indicando que tras 24 horas de disturbios 17 muertos y 5 heridos por fin había paz el ejército informó que los policías militares fueron atacados por los campesinos y Ríos Mont como jefe del estado mayor del ejército sobrevoló la zona y una vez acabado esto se dio la tarea de identificar a los muertos hubieron especulaciones de que el general Ríos Mont había dado la orden de masacrar el lugar pero esto nunca pudo confirmarse ya que no habían otras fuentes de información disponibles y en 1973 todavía no se investigaban las violaciones de derechos humanos en Guatemala Al poco tiempo de conseguir la máxima promoción militar se embarca en su carrera política Ríos Mont optó por renunciar a sus posiciones en la milicia para presentarse a las elecciones presidenciales el 3 de marzo de 1974 desde 1960 se prohíbe la existencia de partidos comunistas y se inicia la persecución de líderes de izquierda democrática esto cierra la política electoral a todos los grupos que se identificaran con la izquierda lo que motivó el surgimiento de la guerrilla ya que decidieron asaltar el poder por la fuerza al no tener oportunidad de participación política en el país los líderes de izquierda democrática decidieron en 1973 que si no tenían opciones de acceder al poder de las urnas entonces no se les concedería la victoria y se propondría la candidatura presidencial al miembro del ejército más progresista por medio del partido de democracia cristiana guatemalteca y es así como surge la candidatura de Efraín Ríos Mont y Alberto Fuentes Mor su postulación a la candidatura fue exitosa pues ganan las elecciones pero a pesar de esto no se les reconoce la victoria ya que se les acusa de fraude y así obtiene la victoria el general Lauguerud García posterior a esto es reincorporado en el ejército y es nombrado embajador ante España en 1974 a 1977 el 23 de marzo de 1982 Fernando Romeo Lucas García fue expuesto por un golpe de estado liderado por los oficiales medios del ejército de Guatemala en las primeras comunicaciones se indicó que el golpe de estado militar fue dirigido por un grupo de jóvenes del ejército de Guatemala cual objetivo era acabar con la corrupción ellos tomaron el control de la ciudad y lograron que el general Fernando Romeo Lucas García se rindiera a los militares que horas antes habían rodeado el palacio nacional los sublevados pidieron a la policía que se entregaran y sus armas y que se unieran a ellos y aunque no se produjeron enfrentamientos armados en la capital en el interior del país si hubo algunos enfrentamientos durante ese periodo tras rendirse Fernando Romeo Lucas García fue trasladado bajo escolta militar al aeropuerto para ser expulsado del país apenas media hora antes había terminado el plazo dado por los sublevados para que el presidente Lucas se entregara pacíficamente y las tropas habían tomado posiciones para un posible asalto al palacio situado en el centro de la ciudad mientras tanto las calles de Guatemala estuvieron tomadas por carros blindados y vehículos con ametralladoras las calles de Guatemala quedaron desiertas y tanto tiendas como establecimientos cerraron sus puertas tras la salida de Fernando Romeo Lucas García los jefes de sublevados pidieron que Ríos Montt se presentara en el palacio para entonces Ríos Montt era dirigente de la iglesia evangélica El Verbo no se encontraba de alta pero gozaba de un prestigio entre los oficiales y medios que lo recordaban en su etapa como director de la escuela politécnica a pesar de que Ríos Montt no había sido partícipe en la planificación del golpe de estado se le había consultado si aceptaría asumir el gobierno ya que estimaron que era la persona adecuada para sacar al país de la encrucijada en que se encontraba y combatir la corrupción los golpistas desconocían aparentemente su nueva afiliación religiosa y su entrega a dicha actividad y que en pocas horas estaremos convocando a una junta representativa de gobierno para que tome su cargo el control político de la nación y que en pocas horas se descarga de la nación y con la nación de la nación de la nación de la nación que se hace el control de la nación y con la nación un medio de comunicación del país. Los puestos de poesía se encuentran aún a servicio de la corrupción que se va a colaborar sinceramente a la pobreza del fuego abierto. Un armado que se ha llevado a cabo un movimiento armado. Quería informarles que en el día de hoy se llevó a cabo un movimiento armado que tuvo por objeto desconocer al gobierno. Lo hemos hecho y hemos controlado la situación. En este momento, integramos la punta del gobierno, tres personas. Nosotros, militares, queremos expresarles lo siguiente. Ninguno de los que estamos aquí tiene interés en participar en alguna actividad política. El que tenga armas contra la institución de armas tiene que ser fusilado, fusilado y no asesinado. Estamos aquí, porque tenemos nosotros la única condenada de decirle al pueblo que estos son los derechos constitucionales, que haya quien recuse y que haya como defenderse para que se empiece la justicia. Varios meses después del sucedido golpe de Estado, Ríos Montt disuelve la Junta Militar, que gobernaba el país y se proclamó presidente de Guatemala. Durante su periodo presidencial, el mundo sufría por la recesión económica que envolvía a Estados Unidos. El conflicto del Medio Oriente expandió a Francia con el atentado de un tren. También, varios países de Latinoamérica estaban conmovidos por el terrorismo estatal, las guerrillas internas y las salidas democráticas, mientras proliferaban los dictadores. Y la mira de un buen parte del mundo en el inminente Mundial de Fútbol de España fueron el trasfondo en el que se produjo el desembarco argentino de las Malvinas el 2 de abril de 1982. Durante el gobierno de Ríos Montt se redujo enormemente el gasto y, en particular, la inversión pública. Además de esto, se llevó a cabo un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para disponer de un préstamo de estabilización por la caída de los ingresos de los impuestos de exportación que habían sido importantes en los gobiernos anteriores de Lauguerud García y Lucas García. Por aparte, surgió como novedad el impuesto al valor agregado con una tasa de impuesto del 10% y se modificó la ley del impuesto sobre la renta iniciando una serie de incentivos para fomentar las exportaciones no tradicionales. La guerra civil se da cuando Ríos Montt le da la libertad a los guerrilleros para poder tener una libre participación política, ya que todo esto abrió un espacio político a la izquierda que había sido erradicado anteriormente. En consecuencia de esto, la derecha extrema tradicional fue desplazada por un nuevo radicalismo. Durante este periodo se crearon las Patrullas de Autodefensa Civil, que en 1985 llevó a tener aproximadamente 500.000 patrulleros en todo el país. Ellos pretendían aislar el movimiento guerrillero y controlar a sus comunidades, y su mayor objetivo militar era saturar el área del enfrentamiento con patrón, patrulleros, y así ir priorizando a las zonas rojas, como se les llamaba en ese entonces. En este momento, los grupos guerrilleros estaban en una mala situación, después del antiguo gobierno de Lucas García. Los guerrilleros estaban en un periodo de recuperación económica y actos de bandolerismo, a los que llamaban el terror por el terror. En esta época, lo fundamental era la supervivencia, y para ello, ellos asaltaban gasolineras, farmacias, restaurantes y autobuses. El 30 de julio de 1982, Ríos Montt da un discurso en el que afirma estamos dispuestos a que reine la honestidad y la justicia, y proclama que desde el siguiente, 1 de julio de 1982, sería la implantación del estado de sitio en todo el país y movilización de tropas de batalla final contra la subversión. Efraín afirmó que todas aquellas personas que participaran en acciones subversarias, como secuestros, sabotajes, incendios y terrorismo, serían presentados ante tribunales especiales y en caso de ser declarados culpables, serían condenados a la muerte. El estado de sitio regía como mínimo durante un mes, y durante ese tiempo, se combatiría a la guerrilla con medios justos ya que se actuaría a la luz del día. Al 18 de septiembre de 1982, ya habían sido fusiladas cuatro personas. Los tribunales funcionaban bajo la jurisdicción del Ministerio de Defensa, a cargo de Óscar Humberto Mejía. Tras la visita a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a finales de 1982, Ríos Montt decidió suspender todas las ejecuciones a pena de muerte existentes sin que se diera a conocer el nombre de los condenados. El 14 de diciembre de 1982, los cambios por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se publicaron en el diario de Centroamérica, y aunque la defensa pudo al menos activar un mecanismo dentro del sistema de justicia oficial, estas modificaciones no lograron evitar los fusilamientos, pero sí fueron pospuestas por unos días. Para el martes 22 de febrero, al 4 de marzo de 1986, hubo seis condenados a muerte que volvieron a ser noticia nacional. Después de esto, los defensores lograron una audiencia pública por las sentencias apresuradas, ya que se decía que los tribunales de fuero especial habían cometido errores. Después de una investigación a las condenas, se reveló que hubo acusaciones de tortura e interrogatorio express a cada una de las víctimas. A partir de esta ocasión, los tribunales anunciaron que se podría duplicar la pena de cárcel en sentencias como sustitución a los fusilamientos, y para el 30 de abril de 1983, ya habrían 200 presos en el segundo cuerpo de la Policía Nacional. El Papa Juan Pablo II visitó Guatemala por primera vez el 6 de marzo de 1983, pocos días antes de que los seis delincuentes fueran sentenciados a la pena de muerte y posteriormente fusilados a pesar de que el Papa había pedido que detuvieran los fusilamientos. A pesar de esta situación, Juan Pablo II fue recibido por miles de personas que lo esperaban en el Aeropuerto Internacional La Aurora solo para verlo. Durante el gobierno de Ríos Montt, la religión siempre fue uno de los principales puntos de contención. Con base a esto, su dirección fue parecida a la de un pastor protestante que utilizaba como frase Usted Papa, Usted Mama. Ríos Montt creía que su ascensión al poder era obra de Dios, y los domingos por la tarde salía predicando sermones religiosos y aprovechando el espacio televisivo de la cadena nacional de radio y televisión para dar consejos, reañar y siempre hablar de la unión familiar. En una ocasión se dio bastante controversia y aquel mencionó que se debía combatir con una Biblia en una mano y con una metra de hora en la otra. En otra ocasión hizo llegar al Teatro Nacional a los ministros, viceministros, directores generales, secretarios y demás con el fin de hacerles jurar por Dios y por la patria que cambiarían de actitud. Y de ahí surgió el lema No robo, no miento, no abuso que todos los empleados públicos llevarían en un cafete. Ríos Montt fue derrocado el 8 de agosto de 1983 por un golpe de Estado ejecutado por el general Mejía, su propio ministro de Defensa, quien inició la transición hacia los regímenes democráticos del país. Antes de esto, el Departamento de Defensa de Estados Unidos recibió el mensaje el cual explicaba que se esperaría un golpe de Estado en contra de Ríos Montt y sería reemplazado por un militar a fin de los alzados, quien luego convocaría las elecciones para formar una Asamblea Nacional Constituyente en un plazo de 70 días después de que ocurriera el golpe. La nueva Asamblea Constituyente sería el Congreso Interino. Las principales razones por las que Ríos Montt sería derrocado fueron comunicados hacia Estados Unidos. Uno, el general Ríos Montt es una figura pública que disilusiona a la gente ya que en sus últimos mensajes presidenciales habían habido sermones evangélicos. Dos, se decía que había más corrupción de la que había habido en gobiernos anteriores. Tres, se decía que el general había estado malversando fondos del Estado para apoyar a su iglesia evangélica. Luego de este periodo de derrocamiento inicia su carrera política, en donde fue elegido diputado del Congreso en las elecciones generales del 12 de noviembre de 1995 junto a su hija, Suri Ríos. Su partido, el Frente Republicano Guatemala, logró un total de 21 diputados, siendo el segundo partido con más diputados en el Congreso. A medidas del año 2003, el Frente Republicano Guatemala proclamó a Efraín Ríos Montt como su candidato a la presidencia, ya que en este momento él era el presidente del Congreso de la República y el 21 de julio de 2003 se suspende su candidatura a favor de la Corte de Suprema Justicia. En consecuencia de esto, el 24 de julio de 2003 sus seguidores encabezaron una manifestación masiva en la ciudad de Guatemala para protestar su descalificación a la elección presidencial y esto generó sangrientos choques que tuvieron como consecuencia la muerte del periodista Héctor Ramírez. Como respuesta a esto, la Corte de Constitucionalidad anuló la prohibición de la Corte Suprema de Justicia y fue finalmente inscrito como candidato presidencial. Quedó en tercer lugar por detrás de Álvaro Colón y Óscar, quien ganó las elecciones. Años después, en 1999, Rigoberta Menchú ganó el Premio Nobel de la Paz y presentó cargos de tortura, genocidio, detención ilegal y terrorismo del Estado contra Ríos Montt y otros cuatro generales guatemaltecos retirados. En septiembre de 2005, el Tribunal de Constitucionalidad de España dictó que un tribunal español puede juzgar a aquellos acusados de crímenes contra la humanidad, incluso si sus víctimas no fueran españolas. Es por esto que en junio de 2006, el juez Santiago viajó a Guatemala para interrogar a Ríos Montt y al menos 15 apelaciones en su contra, llevadas a cabo por la defensa, impidieron interrogar a los acusados. El 17 de enero de 2007, Ríos Montt dio a conocer que se presentaría en el Congreso de las elecciones de ese mismo año, ya que de esa forma gozaría de inmunidad parlamentaria y no podría ser enjuiciado a menos que un tribunal lo destituyera. Obtuvo el puesto parlamentario el 9 de septiembre de 2007 y guió a 15 diputados del Frente Republicano de Guatemala en el Congreso. Unos años más tarde, su inmunidad terminó el 14 de enero de 2012 y el 26 de enero de 2012 fue formalmente acusado de genocidio y crímenes contra la humanidad junto con otros tres antiguos generales. Él se negó a testificar y el tribunal lo puso bajo arresto domiciliario en espera de su juicio. El 28 de enero de 2013, Miguel Ángel Galvez dio apertura al juicio en contra de Ríos Montt. El 19 de marzo de 2013, un juez abrió formalmente el juicio en contra acusándolo de genocidio, por lo cual podría haber sido condenado a medio siglo de reclusión. Unos días después, el 10 de mayo, Ríos Montt fue condenado culpable y fue sentenciado 50 años de prisión por genocidio y 30 años más por crímenes contra la humanidad, convirtiéndolo en el primer líder de Latinoamérica en ser condenado por estos crímenes. Unos años después, Ríos Montt muere en la ciudad de Guatemala el 1 de abril de 2018, a los 91 años de edad, y fue enterrado pocas horas después en el cementerio privado Vía de Guadalupe sin recibir homenaje al Congreso por ser expresidente del Poder Legislativo debido a que su familia rechazó dicho honor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!